Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y las predicciones de la jornada número 21 de la Serie A. Como estáis viendo chicos ya sabéis que hay muchos partidos y en la Serie A hay partidos realmente difíciles y que no vamos a pronosticar casi todo, vamos a pronosticar unos 7 más o menos. Así que antes de empezar con el vídeo comentaros que en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Telegram donde subimos apuestas gratuitas, también tenemos un canal premium en el que ya queda una semanita para cerrar plazas de ese canal. Así que también os podéis suscribir a este canal para no perderos ningún vídeo de los que vayamos a subir, ya sabéis que subimos prácticamente todos los días predicciones. Así que nada chicos, vamos a empezar ya con el vídeo, nos dejamos de enrollar y vamos a empezar la jornada con un Brescia-Milan. Vamos a enseñaros la clasificación, los últimos 3-4 partidos de estos equipos y los mercados en los que nosotros podemos entrar. Como estáis viendo el Milan, pues bueno desde que ha llegado Ibra están haciendo realmente las cosas bastante bien. Como estáis viendo van octavos, sí que es verdad que el Milan tendría que estar un poco más arriba por lo que es este club, pero aún les falta Chicha. Y como estáis viendo se enfrenta el Brescia que están en posiciones de descenso prácticamente. Los últimos partidos del Brescia, pues ya sabéis, desastre tras desastre, muchos partidos perdidos, empatados, bueno pues un desastre muy irregulares. Y el Milan como estáis viendo viene de ganar 3-2 a Ludinense, viene de ganar 3-0 en Copa al Spal, viene de ganar a un Cagliari en el que pues el Cagliari realmente estaba bastante bien. Y les ha ganado el Milan fuera de casa encima, un empate contra el Sampdoria en casa. Bueno, un Milan que realmente lleva una racha bastante buena. Yo le entraría el empate no cuenta a favor del Milan, ¿no? Si se paga 1-33 para combinarlo ahí con 3 o 4 partidos no estaría nada mal. La victoria se paga 1-75, tampoco se paga nada mal, pero bueno, es un partido bastante complicado contra el Brescia. Y los goles, ¿no? También me metería menos de 3-5 goles, ¿no? Yo como mucho veo 3 goles en este partido y ojalá sean por parte del Milan, ¿no? Un 0-3, un 0-2 o un 0-1, un 1-2 también lo vería también con bastante buenos ojos. Vamos ahora con un Torino-Atalanta, otro auténtico partidazo para no perderos. Vamos a ver la clasificación y como estáis viendo, pues el Atalanta está en posiciones de Europa League. Bueno, con 35 puntos, por debajo de la Roma con 3 puntitos por ahí. El Torino va noveno, bueno, un Torino que este año pues no están haciendo ni mucho menos lo esperado, ¿no? Están ahí pues a media tabla. Los últimos partidos del Torino, pues como estáis viendo, pues viene de perder contra el Sassuolo, viene de ganar a un Bolonia, de ganar en Copa al Genoa, luego de ganar a la Roma fuera de casa, de perder contra un Spal en casa. Bueno, pues a ver cómo sale el Torino en este partido y el Atalanta la verdad es que lleva una racha un poco mala, ¿no? Viene de perder contra el Spal en casa, contra un equipo, pues a ver, el Spal va, pues prácticamente está en posiciones de descenso, ¿no? El Atalanta sí que es verdad que ha bajado un poco, pero bueno, de perder en Copa contra la Fiore, de empatar al Inter en un partido que lo hicieron bastante bien. Yo en este partido entraría con el empate, no cuenta a favor de la Atalanta, ¿no? Sí que es verdad que la Atalanta pues está mejor que el Torino, juegan bastante mejor que el Torino, pero es un partido bastante complicado, como estáis viendo, la victoria se paga unos 72, pero un partido bastante complicado, ¿no? Y un partido yo la verdad es que tres goles en este partido los veo, ¿no? El más de 2,5 goles, el 1-2, la verdad es que en este partido lo veo bastante bien, ¿no? Un 2-2, pues bueno, un partido de bastantes goles. Vamos ahora con un Inter Cagliari y bueno, un Inter que ha ido bajando poco a poco y se han dejado muchos puntos que no se tendrían que haber dejado, ¿no? Como estáis viendo, van segundos y la Juve ya les saca bastantes puntos. Han tenido bastantes pinchazos y yo creo que a partir de ya, si se vuelven a dejar puntos, pues la Juve básicamente no van a perdonar, ¿no? A la que el Inter se deje puntos, la Juventus no va a perdonar. Se enfrenta a un Cagliari, un partido bastante complicado. Un Cagliari que sí que es verdad que lleva una racha muy mala. Empezaron la Liga bastante bien, pero ahora han ido bajando, ¿no? Como estáis viendo, están en posiciones de ascenso a la Europa League, al clasificatorio. Y lo he dicho, chicos, el Inter lleva una racha dejándose puntos contra el Eze de un 1-1. Luego contra el Atalanta también se dejaron dos puntos. Aquí ya se dejaron cuatro puntos, ¿no? Que es lo que prácticamente se lleva con la Juventus, ¿no? Y el Cagliari, pues qué deciros, lleva una racha más de seis partidos sin oler una victoria. En este partido dudo mucho que el Cagliari dé la sorpresa, ¿no? Y viendo el Inter que necesita puntuar, que si no se le va a ir la Liga, pues la victoria del Inter la verdad es que se paga muy poco, ¿no? A 1-30. Pero bueno, para combinarlo con cuatro o cinco partidos no está nada mal. El más de dos con cinco goles, pues también me gusta bastante. Un 2-1, un 3-0. Bueno, yo creo que el Inter van a espabilar ya. Encima han hecho por ahí fichajes, pues, bastante interesantes. Así que esperemos que el Inter empiece ya a espabilar. Sampdoria-Sassuolo. Bueno, un partido en el que realmente es muy complicado de pronosticar, ¿no? Es muy complicado de pronosticar para decantarse por quién va a ganar el partido, ¿no? Porque los dos equipos están ahí a media tabla, a tres posiciones, a dos o tres posiciones por encima del descenso. Y los últimos partidos, como estáis viendo, ¿no? El Sampdoria siempre anota algún gol, recibe mucho también. Pero como estáis viendo, meten 5-1 al Beresquia. Reciben gol. También anotan un gol. Un 0-0 contra el Milan. Luego a la Juventus consiguieron meterles un gol. Y más de lo mismo me pasa con el Sassuolo, ¿no? Un 2-1. Pues anota gol y también recibe. Luego también recibió goles aquí y anotaron. En fin, como estáis viendo, entramos con el ambos equipos anotarán, ¿no? El 1-1 en este partido, la verdad, es que lo veo muy factible, ¿no? A unos 70. Así que es verdad que se podría pagar un poco mejor porque no es ninguno muy favorito. Así que es verdad que el Sampdoria es ligeramente favorito, pero yo creo que el Sassuolo está en un mejor estado de forma que el Sampdoria. Así que, bueno, en este partido le voy a entrar con el ambos marcan y ya está. Para combinarlo por ahí con dos o tres partidos, a unos 70 no está nada mal. Vamos ahora con un Verona-Lece. Bueno, un Verona que realmente en defensa lo hace muy bien. A mí me gusta bastante como defienden. Es un equipo, pues eso, bastante agresivo, ¿no? Un equipo bastante agresivo que van décimo. Pues están cumpliendo, ¿no? De mantener categoría. Y el Lece está en una posición por encima del descenso, ¿no? Pues a ver, el Verona sí que es verdad que lleva más de cuatro partidos sin oler una derrota. Así que en este partido dudo mucho que se le complica bastante, ¿no? Esperemos que no. Pueden haber sorpresas, pero esperemos que no, ¿no? Y el Lece, pues lo he dicho, chicos, lleva una racha. Pues muy mala, como estáis viendo. Llevan más de cinco partidos, más de seis partidos sin oler una victoria. Así que vamos con el empate. No cuenta a favor del Verona, ¿no? En caso de que empate nos devolverían lo apostado. A 1'25 para combinarle con cuatro o cinco partidos no está nada mal. Y al menos de tres con cinco goles, ¿no? Yo esperemos como mucho ver tres goles y esperemos que sea a favor del Verona, ¿no? El 3-0, el 2-1, el 1-0, el 2-0, etcétera, ¿no? Esperemos ver como mucho tres goles en este partido. Vamos ahora con un Roma Lachi que creo que es prácticamente, bueno, acaba la jornada con dos auténticos partidazos. Un Roma Lachi o, pues como estáis viendo, los dos equipos están en posiciones de Champions League. Lo están haciendo en un auténtico temporadón. Y lo dicho, ¿no? El Arnoma viene de perder en Copa en los cuartos o semifinales. No sé cuál era de los dos. Creo que cuartos o semifinales. Pero bueno, viene de perder contra la Juventus. Luego viene de ganar al Genoa 1-3. Viene de ganar en la misma Copa de Italia al Parma 0-2. Y luego ya en la Liga viene de perder contra la Juventus. Y viene de perder contra el Torino, ¿no? Luego contra la Lazio. La Lazio, pues viene de perder contra el Nápoles. Son un partido muy loco. Un partido que da... Dios, a mí realmente lo estaba viendo y me dio mucho asco ese partido. Y luego la Lazio, pues lo he dicho, chicos. Lleva una racha, pues muy buena, ¿no? La Lazio, la verdad es que juegan bastante bien. Depende cómo le salga el partido, ¿no? A la Lazio, depende cómo le salga ese partido, pues... ¿Se le puede complicar o no? En ambos equipos anotarán a 1-44. Se paga muy poco, la verdad. Se paga bastante poco. Yo lo pagaría un poco más a 1-44. Bueno, pues para combinarle con 3 o 4 partidos no está nada mal. Goles. También veo bastante goles, ¿no? De 3 goles en este partido la verdad es que lo veo, ¿no? Un 1-2, un 0-3, un 3-0, un 2-2. Bueno, veo partido muy alocado realmente. Depende, depende también. Eso depende. Seguramente traeremos lives en los canales que tenemos en Telegram, ¿no? Pero a ver cómo se desenvuelve este partido. Que puede o decantarse por muchos goles o por muy pocos goles. Y luego si me tengo que decantar por uno, me decantaría por este mercado. Lazio ganará una de las mitades del partido. Sí que es verdad que la Lazio está ligeramente favorita. Pero es que es partido muy complicado, como estáis viendo. Y pues yo me decantaría por Lazio ganar a una de las mitades del partido, ¿no? Los primeros 45 minutos se lo pueden llevar o los segundos 45 minutos. Y por último vamos con otro partido de la jornada para finalizar. Vamos con un Nápoles-Juventus. Bueno, un partido a priori para la Juventus, ¿no? Que el Nápoles está en un estado de forma muy malo en Liga. Porque en Copa viene de ganar a la Roma. Como estáis viendo en la clasificación, pues la Juventus no se puede dejar en ningún punto porque el Inter está al acecho. Y el Nápoles, como estáis viendo, no está naciendo ni mucho menos la temporada que tenían en mente, ¿no? Y lo dicho, chicos, el Nápoles fue muy irregular, ¿no? Un partido te gana, otro te lo pierde, otro te lo gana. Y luego engancharon por ahí una mala racha de partidos perdidos. Y la Juventus lleva una racha, pues, bastante buena de partidos ganados, ¿no? Y lo dicho, chicos, la Juventus yo creo que a partir de ella no se van a dejar ningún punto porque el Inter está al acecho. Y veo la victoria de la Juventus, ¿no? A 2-10. La verdad es que se paga muy bien, se paga muy bien. Sí que es verdad que el Nápoles va a empezar ya a espabilar si no quieren complicarse demasiado más de lo que tienen complicado a la Liga. Pero bueno, yo creo que la Juventus van a ganar este partido 2-10. La verdad es que se paga muy bien. Y el más de 2-5 goles se podría pagar un poco más porque sí que es verdad que es un partido muy complicado, ¿no? Yo creo que los goles se decantarían más por la Juventus que anota muchos, muchos goles, que el Cristiano Ronaldo está muy enchufado. El 1-2 lo veo muy bien. El 0-3. El 2-2. Bueno, veo partidos de muchos goles y esperemos ver un partido muy entretenido. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Como siempre, ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Telegram donde subo apuestas gratuitas. También tenemos un canal Premium donde os podéis poner en contacto conmigo por si queréis acceder y daros más información de ese canal. Y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo que ya sabéis que le da mucha caña al canal de YouTube también. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.